¿Qué está pasando en el mundo? Le cuento que mediante un mensaje a la nación, el presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó la desregulación de la economía. Publicó un decreto para modificar más de 300 normas. Entre ellas está la modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleos genuinos. También destaca la que impide a la privatización de las empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas o la petrolera YPF. La eliminación de la ley de abastecimiento y otras que afectan los servicios de salud. La gente manifestó su inconformidad desde sus casas con los famosos cacerolazos. Pero mire, ante sus nuevas políticas, miles de desempleados y organizaciones sociales tomaron las calles. Se manifestaron en contra de su gobierno. No están de acuerdo con las medidas de ajuste y lo hicieron no sobre las banquetas como él ordenó. Así lo desafiaron. Llegaron a la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno para exigir mayor subsidio a la pobreza. A ver cómo responde. Si quieren cambiar la Constitución, que lo presenten en el Congreso. El pueblo tiene el derecho a manifestarse y a vivir dignamente. ¡Vivén, basura, motor, dictadura! Volvemos a llenar las calles y las plazas de todo el país. ¿En qué lugar del mundo una marcha de 40 o 50 mil personas se hace por la vereda, que es lo que quiere esta gente? Es una brutalidad.